Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de TortugaGames. El día de hoy estamos continuando con el juego de Arzul. Oye, ¿por qué haces eso? Acabo de empezar a grabar. Qué grosero. Hacerles popo en la cara a las buenas personas que vienen a ver el vídeo, maldita sea. ¿Qué estaba? Bienvenidos nuevamente al canal de TortugaGames. El día de hoy lo que vamos a hacer es dos cosas muy importantes. Tengo que empezar a criar el ejército de Tericinosaurios que vamos a utilizar obviamente para nuestras conquistas de los bosses. Pero para poder curarlos a mitad de la batalla tengo que hacer pasteles vegetarianos. Para hacer pasteles vegetarianos necesitamos cera. Y para sacar cera necesitamos plataforma de madera, pero yo quisiera la de metal. Para ir a ponerlas directamente en esos árboles que son de los bosques rojos. Plataforma de... Y como pueden ver es relativamente cara, 1800 lingotes de metal. ¿Pero por qué quisiera la de metal yo? ¿Será que soy imbécil? ¿Cuánto requiere la de la isla? Digo, la de madera. Creo que empezaría primero con plataformas de madera, de madera porque las de metal son un poco más caras. Lo que sí necesito es... Necesito... 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 ¿Qué más necesito? ¿Tijeras? Ahorita... Ah, de hecho tenemos que ir por obsidiana para poder hacerme esas... Esas tijeritas... Esas buenas tijeras. Necesito obsidiana. ¿Esto lo quiero? ¿Qué otra cosa requiero? ¿Qué otra cosa requiero? ¿Dinodoro siempre es importante? Pero... ¿Dónde está? Grifo de savia. Este mero. Entonces necesito cemento, lingote de metal y... Como el metal lo tengo allá arriba derritiéndose, ya hice varios rounds de metal, como quien dice, para... Este... ¿Cuánta gasolina tienes tú? 49, tienes 100. Varios rounds de metal. Pues básicamente tengo quemándose la mayoría del metal allá. Y ahora lo único que necesito es... Bueno, pues la... Es que tengo un montón. Qué rico... Pues el cemento, ¿no? Y un montón de madera. También vamos a necesitar un montón de madera, pero para poder... Este... ¿No tengo más? Para poder... No, al parecer ya no tengo. No. No, ya no tengo. Ok. Ok, 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 ok. Para poder conseguir mucha madera, yo creo que necesitaré un mamut. Porque ya el... Jerónimo... Porque ya el... El castor no me va a ayudar y servir tanto. Entonces, también tenemos que hacer una vuelta para... Ah, necesito obsidiana primero. Voy a ir hacia el volcán para picar obsidiana. Una vez yendo al volcán, bueno, pico la obsidiana y todo. Vamos hacia arriba, dejamos la obsidiana, dejamos la quitina para hacer la cementing paste. Habiendo hecho eso, nos vamos hacia el bioma de hielo porque quiero capturar dos cosas del bioma de hielo. Quiero un yutiranus de alto nivel y quiero un... No, un oso no. Iba a decir un oso, pero no, no quiero un oso. Quiero un... ¿Cómo se llama? Un mamut. Un mamut para poder este... Pues echar mucha, mucha, mucha madera. Preferentemente de alto nivel. Obviamente lo voy a buscar de alto nivel y esperando también que no lo vayan a matar. Como la vez pasada que encontré uno de nivel 150 y un yutiranus ya se lo está comiendo. Pero bueno. Ay, tengo que regresar a base por mi... Por mi esta de... Estúpido árbol. Tengo que regresar a base por mi armadura de piel para que no me dé frillito. Pero bueno. Ya regreso. Me encuentro un raptor alfa. Lo voy a matar antes de... Continuar con nuestra aventura a cazar el elemento de la obsidiana. Muérete ya. Ni siquiera supe... Ni siquiera me fijé qué nivel era. Es que ya los raptors no son difíciles. O sea, ya no... Por más que sea nivel 150, sí ya no me dan miedo. Realmente lo único que me puede llegar a dar miedo ahorita... 130, mira. Lo único que me puede llegar a dar miedo ahorita son los... Los... Ok. Cruda. Los... No. Primero. Bueno, si es cruda. Dame esto y tira todo. Los tiranosaurios rex de muy alto nivel. Alfas son los únicos que me pudieran llegar a dar un poquito de miedo. Pero bueno. Déjenme voy por la obsidiana y regreso. Vamos. Tú puedes, señor talacolio. Escala. Escala. Tú puedes. Ay, los talacolios son una belleza. Belleza. Pueden escalar de manera... Completamente vertical. Sí es vertical, ¿no? Sí, porque horizontes así como acostado. O sea, horizontales, acostado por el horizonte y así. Pero sí, los talacolios pueden escalar que es de manera vertical. El... No, no. Agárrate, agárrate, agárrate. El volcán este. ¿Dónde está la obsidiana? Según yo había obsidiana aquí arriba. O solo hay cristal. Hmm. Debería de haber obsidiana. Esa es obsidiana. Vamos a juntar un obsidiana más y nos vamos. Esto es obsidiana. Venga. Y ya que estamos, pues esta de una vez, ¿no? Vamos a tirar piedra. Y... ¿Nos puedes? Alistar. Claro que nos puedes. Claro que nos puedes. Ahora sí, regresemos a... Uy, ¿ya vieron ese periquito de un color tan brilloso? Ay, nivel 15. Qué lástima. Vean lo que bonitos colores tiene. Qué lástima que es nivel tan bajo. Solo le faltó un cero después de ese nivel. Ahí abajo es la... La cueva. Y... Voy hacia... El bosque rojo ahora. Eh... Sí. Voy hacia el bosque rojo, hacia donde está la forja industrial. Y regreso. Ya vengo. Ah. Por cierto, creo que vamos a utilizar este momento para atrapar al osito. Sígame, señor oso. Sígame, sígame, sígame. Lo voy a llevar a la trampa que está cruzando el río. Lo capturo. Más que nada porque es nivel 150 y se me hace un sacrilegio que aquí en la isla, donde es súper difícil que te salgan... Dinosaurios del nivel alto, no capturar a uno desde que sea de máximo nivel, ¿no? Entonces lo voy a... Lo voy a llevar a la isla. Digo a la isla, a la... No, se queda atrás. También por ahí hay un Parasiterium que es como un Cherk. Este... Au. Ay, pega fuerte, ¿eh? 71 es mucho. Nivel 140 y tantos rondando por ahí. Yo creo que también lo va a capturar eventualmente. No, es un mal momento para que defeques. Enfrente de ese pollo no quiero pasar. Eso es seguro. ¿Dónde está el oso? Señor oso, ¿por qué no me sigue? Ay, pensé que se había desmayado del calor o algo así. Ok, ok. Ay, un tapellara. Ojalá sea de nivel alto. Bueno, lo voy a llevar y regreso. Ya vengo. Venga, 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 venga. Me he tardado años en esto, pero años. Porque mientras nadaba, el oso seguía perdiendo agro una y otra vez. Así, literal así. Entonces poder cruzarlo de los ríos resultó básicamente imposible. ¿No estás enojado conmigo? No. Me enoja ese perro. ¡Au! Venga. Ya entró, perfecto. Ay, pues bueno, ya sabemos lo que sigue. Voy a tumbarlo y ya regreso. ¡Sonríe! Me está poniendo un poco nervioso el señor oso. Porque está muy sangrado y nomás no cae. Y no le he pegado tanto, ¿eh? Ya me puso un poco nervioso de que se vaya a morir. Puta. Y es que además he estado fallando muchísimos tiros. A ver. Entonces entre que todos los tiros que he fallado... ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ah! Ya se durmió. Apenas como que empezó a temblar todo. Dije, ya, vale, madre. ¿Por qué alguien va a venir a matarlo o algo así? Pero no. Es que tienen muy poca vida. Muy poca vida. Pero bueno. Voy por... Iré yo por... Por miel. Pero para ir por miel voy a necesitar al pollo John. Porque me voy a tardar un poco más con el... Con el... Tailacolio. Entonces me iré con el pollo John. Súper rápido. Y regreso. Ya vengo. Pues bueno. Estamos de vuelta. Ahora sí. Dame... Estos pollo John. No creo que necesite tanto. De hecho, creo que van a ser muchísimas menos. Pero... Por si las moscas me traje cinco. Sí. Con dos. Con... Ahí está. Es que no necesitaba... La... Gaviota. Le voy a poner. Véngase. Vamos a... Agarrar la gaviota. Y... Dame esos tres de miel. Y esos tres de miel. Quédatelos tú. No te los vayas a gastar. No te los vayas a comer. Porque son muy, muy, muy importantes. Es más. ¿Sabes qué? Alistar. Ya no podemos seguir contigo. Porque... Te tardas mucho en recorrer terreno. Y ahorita tenemos el tiempo un poco corto. Un poco justo. Entonces... Por favor, métete a la pokebola. Y nos vamos a empezar a mover en el pollo John. Y con el pollo John voy a ir hacia... ¿Qué le doy ese es? El alcecito. Quince. Voy a ir hacia la montañita de aquí arriba. A crafter. Uy, un diplodocus rojo. A ver. Cuarenta. Eh... Me estoy distrayendo mucho. Ya regreso. Voy corriendo hacia la forja. Ya regreso. ¡Ah! Listo. Llegamos a la forja. Mmm, mmm, mmm. Y en la forja... Dejé quemándose. Muchísimo metal. Todo el que necesitemos. Vamos a poner aquí entonces la... Quitina. Vamos a encender esto. Vamos a encender esto. Ahora tú das todo el cemento que puedas. Me va a faltar piedra. Bien. Eh... Por mientras tú... Saca... Así. Y vamos a hacer unas tijeras. No. Ok. Aquí no son. Entonces dame de esto tú. No. Dame esto tú. Y... Un poquito de metal. Así. Tijeras. Silex. ¿Tú tienes silex? Uy, apenitas. Tijeras. Ah... Treinta y cinco. ¿Qué? Bueno. Aries. Necesito un favor. Aries. Venga. Venga, Aries. Tú puedes. Yo confío en ti. Venga, vamos, chico. Vamos. ¿Lo ven? Nunca dudé de él. Aquí nadie se desperdicia, eh. Nada. Que tiro el poquito metal que acabo de agarrar. No. Nada se desperdicia. Nada. Nothing en inglés. No. Think. Porque si no... Luego andamos buscando por ahí. Tijeras. Dame unas. Y... Aquí vamos a poner esto de acá. Y voy haciendo más aumento. Y... Tú dame las tijeras. Y ahora con las tijeras... Lo hacemos... Así. Y ahora sí, por favor. Échame. Ay, no tengo otro... No tengo otro peinado. Quisiera tener una... Una... ¿Cómo se llama? Una colita de caballo. Pero ¿me puedo poner vello facial? Después me pongo vello facial. Después me pongo vello facial. Por lo pronto... Me voy a poner unas trencitas. Se nos corta completamente el cabello. Porque pues tenemos que... Reposar un poco... Lo que estamos haciendo. Vamos a dejar aquí las tijeritas. Y... El pelo humano que nos acabamos de cortar. Vamos a equiparnos... Todas las cosas que nos quitamos. Porque está haciendo extremo calor. Muchísimo. Vamos a tirar todo esto. Y... ¿Para qué más estaba aquí? Ah, para hacer la... La atafoja. Más de madera. Mmm... Mil seiscientos de... Madera y... Un chingo de cemento. Ok. Ok. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cemento, cemento, cemento. Ok. Ok, ok. Déjenme pensar. Voy a poner aquí toda la quitina por mientras. Y yo creo que voy a ir a domar un doedicurus. No tiene que ser nivel muy alto. Voy a domar un doedicurus aquí. De hecho, voy a hacer que esta cosa funcione como... Como trampa. Ahora se va a quedar afuera por el momento. Domo un doedicurus. Agarro mucha piedra. Dejo preparando... Uy, ese cotorrito de colores. A ver. Nivel veinticinco. Pero nomás por los colores arcoiris lo domaría, eh. Si te soy sincero. Un doedicurus. Por aquí no hay a la vista. Y después de eso, ¿qué más tenemos que hacer? Ah, tenemos que ir por un... Uy, a ver. Qué bonitos colores. Veinticinco. Fuck, porque todo lo bonito es nivel bajo. Mira uno verde. A ver. Ah. También veinticinco. Este... Tengo que ir al... Al bioma de hielo por un mamú. Y un yutiranus de nivel... Dos yutiranus de nivel alto, de ser posible. Vale. Entonces voy a ver... Voy a dar unas vueltas aquí rápidas. A ver si encuentro un doedicurus. Y si no, pues me voy al bioma de hielo. Ya vengo. Encontré uno. Es nivel diez. Entonces... Debería ser relativamente sencillo capturarlo. Ah. El único problema es que no tengo... Berries aquí. De hecho ya se acabaron las berries que Aries estaba comiendo desde hace rato. Entonces... Ah. Pues bueno. Me llevará un segundo. Ya regreso. Bueno, no. Pues aquí lo tiro. Le disparo hasta que caiga. Lo alimento. Todos somos felices. A ver. ¿Entró? No, no entró. Sí, sí entró. ¡Ja! En el juego de la garrita esa... Yo soy experto, ¿eh? Nivel... Dios. No, no. No, no. No, no. No le peguen. No, no. No le peguen. No le peguen. Todavía. Todavía. Pero lo que voy a hacer es traerlo para acá. Algún lugar donde no me pueda pegar. Y donde no haya enemigos. Aprendí de mi lección. Entonces tú te vas a quedar en pasivo. Y vamos a ver si le podemos disparar. Lo único malo es que es nivel muy alto. Entonces... Nivel 115. Como podrán apreciar ahí. Uy, está casi muerto. A ver si lo alcanzamos a tumbar, ¿eh? Creo que no. Maldita sea. ¿Por qué me persigue la desgracia? Si ya no puedo capturar a este... Voy a ir directamente al bioma de hielo a buscar este... A buscar mamuts, si sí. Ya vengo. Ay, ok. Al parecer esto no va a funcionar. Porque por más que parezca que no está... Así hecho bolita. Sí está hecho bolita. Porque he estado disparándole media hora. Y nomás no se cae. Y pues bueno. Esto la verdad es que es bastante desagradable. Me hizo despreciar muchos... Dardos. Pero bueno. Crearé más. Y me iré directo al bioma de hielo. Para ya no perder más tiempo en este episodio. Ya vengo. Y bueno. Y por mientras a ese wey vamos a dejar que se termine de... De hacer bolita. Esperemos que no se muera. Cuando regrese. Y pues ya le haremos... Lo... Lo... Haremos nuestro, ¿no? Ya vengo. ¡Venga! Una pequeña parada rápida para tirar a la gaviota con el gordo. Es macho y hembra. Entonces... Son amigos. Son hermanos. Son novios. Eh... 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 Y también quería hacer una pasada rápido por casita. Porque quería... Agarrar algo de aquí. Pero no me acuerdo. Ah... Cierto. El kibble. ¿Cuánto kibble tengo? Uf. 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 Me quedan dos. Eso es un problema. Eh... Voy a ver si puedo... Capturar... Uy. Me disculpa. Voy a ver si puedo capturar este... Un... Mood con este kibble. Y si no, pues nos vamos a... No sé... Bueno, lo terminamos de... De capturar con... Este... Con... ¿Cómo se llama? Con... Pues sí, con cítricos. Yo creo. Y ya... Antes de empezar el siguiente episodio. Ya me... Me... Preparo más kibble. Extraordinario. Con huevos de... De yutiranos. Eh... Pero bueno. Ah... No, 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 no. Me falta otra cosa. Para empezar. Tengo que cerrar la piedra. Digo, la piedra. La puerta. Tengo que... Acercer a... Tom. Creo que se llama Tom. Para que nos dé buena suerte. Y... Tengo que buscar mi equipamiento... De... Frío. Entonces me voy a alistar. Y regreso. Ya vengo. Bueno. Ya estamos... En el bioma de hielo. Vamos a dejar al pollo John aquí... Parqueado, creo yo. No tienes nada importante tú, ¿no? Pura comida. ¿Qué es esto? Receta. Ok. No, yo creo que con esto es suficiente. Y... Me voy a buscar algo. A ver si encuentro algo rápido por aquí. Ya vengo. Soy imbécil. Soy imbécil. Le di el kibble extraordinario a... A... Fuck. Le di el kibble extraordinario a... Alistar para que... No sé. Echar a perder tan rápido en mi... Inventario y... Pues... Se lo comió. Muchas gracias. Todo me sale mal este episodio. Maldita sea. Voy a ver si encuentro... Aunque sea rápidamente un... Un mamut. O algo. Voy a hacer una pasada rápida. Y de lo contrario... Ya nos vemos en el siguiente episodio. Porque si no... Porque domar a un mamut con... Con berries va a ser imposible. Pero imposible. Nivel 20. Y aquí había como un alfa, ¿no? Y el yuti. ¿Qué nivel es? 15. Voy a buscar un mamut. Ya regreso. Ay, aquí hay otros tres. Nivel. 5 y 10. Nada. Voy a buscar algo de buen nivel y regreso. Pues encontré un mamut nivel 120. Que creo que funcionará. Solo tengo que limpiar un poquito la zona. Porque si no... Esto va a estar horrible. A ver, a ver... Dame esto. Tira todo esto. Vuelto a poner. Ahora. ¿Cuál de los dos es el que queremos capturar? El macho. O sea que la hembra que es esta. ¿Sí? Va a morir. Sí. 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 Perfecto, perfecto, perfecto. Solo hay que quitar eso. Y ahora sí. Empezamos a... Tirarle un montón de darditos. Le voy a tirar muchos dardos y ya regreso. Ya está corriendo. No llevo tantos dardos, pero ya está corriendo. Lo cual está bastante, bastante bien. Venga, ya duérmete, por favor. ¡Eso! Ya cayó. Entonces, tengo que ir a matar a esa argentina que está ahí arriba. Y cuidar de todos los lobos y todo. Voy a dejar que se muere un poquito de hambre. Voy a dejar que se muere un poquito de hambre. Voy a cuidar la zona. Antes de empezar a alimentarlo con las frutitas estas que traigo. Este... Pues ya regreso. Ay, pues lo he estado protegiendo durante bastante tiempo. Vamos a ver si ya está listo para ser domado. Creo que no. Creo que todavía le falta un buen rato. Le va a faltar un muy buen rato. De hecho. Esperemos que no. Esperemos que no. Lo he estado cuidando mucho. Encontré un megaterio nivel 120 o algo así por allá. Obviamente no voy a ir por él. También el problema es que me... Bueno, ahorita me estaba congelando. Ya no me estoy congelando. Entonces el... El clima también llega a ser un poco de problema. Casi se doma, ¿eh? Casi se doma. Le falta poco. Le falta poco. Voy a seguir esperando y regreso cuando quede. Por mientras, vamos a aprender... Mamut. Ah, es fácil de hacer. Pues sí. Voy a seguir esperando y regreso. Ya vengo. Y se levantó. Por fin, señor. Mamutsoide. Vamos a dejar de seguirte. De hecho. Te voy a cambiar el nombre. Aquí de una vez. Opciones. Cambiar nombre. Amamos Wine. Como el Pokémon. No lo vamos a llevar... En una Pokébola. Ya nos vamos a regresar a casita. Y... Cierto. Dame todos los limones. Este... Nos vamos a regresar a casita. Bueno, al lugar de montar. Al lugar de forjar. Digo, de derretir cosas. Mira. Yo tiramos verde. A ver. Nivel 15. Es que todo lo bonito... No tiene buenos niveles. Qué triste. Pero si regreso al lugar de... Este... Regreso al lugar de forja. Le creo su... Su... Estos son importantes. Su buena montura. Y demuestro lo bonito que es tener un mamut. Así que ya vengo. ¡Ay! ¿Vieron ese... ¿Vieron al Argentavis Azul? A ver. A ver, a ver, a ver. Uy, es nivel 115, eh. ¡Ay! Bueno, si sobrevives después de que... Regrese. Vendré a atraparte. Argentavis Azul. No mueras. Ya vengo. Vaya, vaya. Un Tericinosaurio. Nivel 135. Maldito pollo aniquilador. Después vengo por ti. No te muevas. Sí. Nada más los traje de regreso. Para que vieran al pollo aniquilador. Pero... Ya. Ya me voy. Porque ya se está haciendo muy largo el episodio. Ya vengo. Y bueno. Estamos regresando. Hay que matar... Estas cosas indeseables. Y... Y, 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 y... Vamos a tirar... Al mamutzoide. Vamos a craftear... Su silla. Piel. Ajá. Y vamos a ver por qué es bonito tener un mamut. Ya si me muero bien. Eh... Vamos a poner... No, no. Bueno. Estos aquí. Para que coman todos. Así. Dame, 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 dame. Dame. Y ahora... Le incrementamos el peso. Y... Vamos por... Un... Árbol. Pues, Yuyon. Tienes que... Cuidarme, eh. Porque... Esto puede llegar a ser peligroso. Por ejemplo, ahí hay un... Dientes de sable. Y más abajito que hay. ¡Oh, qué bonito! Fosfo, fosfo. Dijo la primera dama de Nuevo León. Nivel 60. Fuck. Ah, son dos dientes de sable. Uno se camuflaba. Mueran, mueran. Perfecto. ¿Y ahora hacemos esto? No. ¿Cómo era? ¿Con la C? No. Eh... ¿Cuál es el ataque secundario? No. Ese es para paja. A ver. Voy a investigar el ataque secundario. Ya vengo. Creo que es... Este ataque. 483 de madera. Venga. Y lo más rico es que no... O sea, lo... Lo más rico es que no te pesa tanto la madera. Eso es lo importante. O sea, en lugar de pesar... Ok, por cierto. Déjame quitar esto. Bueno, no. Porque me da frío. En lugar de... Ve lo que pesa la madera. Cuando a mí me pesa 50. A él le pesa... 12.5. La stack completa. Entonces, por esto es hermoso. Tener un mamut para recolectar... Madera. Venga. Ja, ja. Y así como así, tenemos... Miles y millones de madera. Y podemos empezar a craftear todo lo de... Eh... Las... Eh... Plataformas de madera. Y todo lo que necesitemos. Venga, venga. No puedes. ¿A quién están matando? ¿Por qué no te estás defendiendo? Ah, pero no fueras para ir a matar al Doedicurus. ¿Verdad, cabrón? ¿Por qué eres tan útil, hijo mío? Ya. Mejor. Tranquilo. Por favor. Gracias. Creo que voy a tener que hacer un poco más grande la... La... Base o el lugar donde... Donde guardo al... A Aries para que... Este señor pueda... También estar ahí sin ningún problema. Pero bueno. Por ejemplo. Queremos hacer una estructura de madera. Madera. Que nos hace falta. Más madera y cemento. Madera. Oh, qué lento soy. Aquí. Aquí. Ok. Ok. Dame... Dame la fibra. Toma la madera. Y necesito cemento. Cemento. Y el cemento estaba aquí. Pero no tenía suficiente. No. Fuck. Voy a necesitar más cemento. Hmm. Pues entonces creo que... Ya se están peleando de nuevo y afuera. Creo que voy a tener que... Ah, no. Aquí tenemos suficiente. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Madera. Ok. Plataforma. Por fin. Y necesitamos... De estas vamos a hacer unas... Cuatro. Cuestan mucho metal, eh. Lo bueno es que aquí tenemos mucho en reserva. Y vamos a dejar todo esto aquí. Y... Dame esto. Y esto es cuatro. Este argentavis... La verdad que es medio inútil. La única razón por la que lo tengo aquí es por si me llegan a matar o... O me llega... Oh, y otro periquito de bonito color. Ah, cómo brilla esto, eh. Nivel 20. Pero ve lo que bonito con las patas azules y todo. Mira, y aquí también matamos a uno. ¿Qué nivel era? 80. ¿Y este deodículos? 25. Hmm. Ya casi estamos, eh. Ya casi estamos consiguiendo uno bueno. A ver. Vamos a poner la... Trampa esa. La otra vez vi un... Ese es nivel 120. Este gozario tech. Y el de acá. ¿Qué nivel es? 60. 60. Vamos a poner esta madre. Aquí. Y ahora... Ponemos... Estas cuatro aquí. Abrimos el inventario. Lo cerramos para que empiecen a producir... La savia. Y ahora sí, ya con esto... Estamos casi listos... Para empezar a hacer el... El army. El... 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 Ejército de Tiresinosaurios. Con los Sweet Veggie Cakes. Y toda la onda, ¿no? Ah, pues bueno. Muchísimas gracias por ver el episodio. Fue... Un episodio... De... Tristeza. Vamos a ponerlo así. O bueno, voy a intentar también de una vez domar... Ah, es que ya son 35 minutos. Es que ya llevo mucho tiempo, eh. Pero mucho. A ver. Quédense aquí todos. Mataron a otro Argentavis. Azulito. Dios santo. ¿Por qué son...? Ah, y era el bonito. ¿Por qué son así, güey? Ajá. Domamos a este. Y... Ya tenemos también para la roca aquí... Para hacer muchísimo Cementing Paste. Ajá. Ahí está. Es que es relativamente sencillo... Y más con desnivel tan bajo. Y ahora... ¿Quién lo tenía el pollo? Yo, ¿no? Lo tenías tú. Los limoncillos. ¿Quién se quedó con los limoncillos? O no me digas que los tiré. Ay, si los tiré soy imbécil, eh. Ah, no, 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 no. Los tiré, claro que no. Los dejé aquí. ¿Ves? ¿Qué nivel es? 25. Pfff, caca. Vamos a esperar a que coma una vez para ver cuánto nos vamos a tardar. Yo creo que voy a cortar el video por aquí porque ya es muy, muy largo. Y pues nada. Muchísimas gracias por ver el episodio. Ay, hay que presumir las rastras, claro que sí. Sí, pero no tan desnuda. Ya nos está creciendo el cabellito, ya casi tenemos nuestras rastras ahí bien hechas y bonitas. Y pues nada, muchísimas gracias por ver el episodio y nos vemos en el siguiente video.